¿Qué onda? Pues aquí estamos armando un tralecito para ponerle su reina, ¿se da? Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Estos son los reines que le vamos a poner Vamos a seguirle Como se la voy a apretar Mira como queda Ahorita los veo Bueno pues ya le ando apretando Los del camarote y los accesorios que traen abajo y todo Ya se los puse y se quedaron como tres, cuatro picos pero ya se los pegué y ya se las apreté ¿Qué más faltaba? ¿Cómo ven? Con los ojos ¿Se le ven perrones o qué?